Género, seguridad, libertad esencial. Alabadas es un proyecto pensado para nosotras, para ayudarnos también a encontrar en nosotras mismas nuestra fuerza, nuestro valor, nuestras habilidades sobre todo. Y hacerlo no desde una perspectiva individualista, sino colectiva. Alabadas trabaja para mejorar la condición no de una mujer, sino de las mujeres en general. Y me parece que ese es el gran valor que tiene. Hacerlo cooperativamente, hacerlo comunitariamente, hacerlo desde una perspectiva común. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.